Estamos aquí con el jugador representando a la federación ecuatoriana de fútbol Iván Bambam Hurtado, ex jugador del MLA ahorita jugando, está en el Deportivo Quito, pero emelexista de corazón vamos a hacer unas preguntas que repito que está aquí ¿Qué piensas tú del hinchada azul y de la manera que recibió a la federación ecuatoriana de fútbol y especialmente a los emelexistas en tu nombre igual? No, gracias por la oportunidad la verdad, lleno de orgullo, satisfacción de saber que además vienen a apoyar el equipo de todos están con los colores sagrados del equipo que yo quiero de igual manera por lo que veo, ustedes también son aférrimos hinchas del equipo eléctrico y para mí como ex jugador, que tuve la gran oportunidad de vestir por muchos años esa camiseta y de haber vivido cosas importantes, haber dado vuelta olímpica con los colores de MLA pues es sinónimo de orgullo y satisfacción poder compartir con ustedes y agradecerles por el recibimiento que hemos tenido de parte de ustedes por el apoyo esperando que sigan de igual forma y sean de muchos éxitos en cada una de las cosas que hagan Qué lindo, qué lindo, eso nos trae la segunda pregunta que es acerca de tu sentimiento por el azul de plomo ¿Qué es realmente lo que tú sientes como nos acabaste de hablar a nosotros acerca de si tú te rompes una vena y el color de la sangre me sale? No, eso está por demás de decirlo, pero siempre es bueno recalcar las cosas donde me ha tocado estar, donde me ha tocado hacer mi vida profesional, sea el equipo que sea lo he dicho una y millón veces que yo soy MLSista de corazón, es más y tengo un sentimiento muy definido por MLS, así que contento por estar reunido con gente MLSista a pesar de la distancia, pero a la misma vez están muy cerca y agradecerles por ese apoyo Es importante para un equipo tener hincha como ustedes, a la cual los felicito de manera muy encarcida Por eso mismo quería un saludo cordial a toda esa gente que lo sigue aquí Fuerza Sur 79 Que lo sigue aquí en Nueva York, a la gente que lo sigue en Italia, que lo sigue al MLG en España que lo sigue al MLG en Ecuador mismo, Guambe, toda esa gente de aquí como nosotros representamos Fuerza Sur 79, Boca Madrid de España, o la Boca del Pozo mismo que es en... Un saludo para el cono de la boca, el cono y el Cepi Y toda la gente, un saludo cordial a toda esa gente y a todos los MLSistas del mundo Por favor No, mis más sinceras felicitaciones a todos los MLSistas de corazón Aquí llegó otro MLSista empernido que cada vez que por ahí escuchaba que me iba a un equipo me llamaba de acá de Nueva York, que iba a hacer a tal equipo, que por qué no a MLG que él si iba a ser dirigente para contratarme y llevarme, pero lo veo lejos, no sé, guillito, cuándo va a tomar esa decisión pero es un MLSista a muerte, y no, y para todas las barras del mundo, que sabemos que hay muchos ecuatorianos en diferentes partes del mundo que están identificados en el equipo, así que a la distancia un beso, un abrazo, se los quiere mucho, pues y que vive MLG Una vez más estamos acá con Iván Hurtado, el Bam Bam, esta es Laura Azul y...